Olé, 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 la, la Dicen que tengo un soplo en el corazón Dicen que tengo un soplo en el corazón El doctor me vio y me resgató La tranquilidad, ¿qué le voy a hacer? Me dijo que cualquier susto me podía liquidar De aquellos muchachas nada, ya yo no puedo gozar Olé bien Un soplo en el corazón, yo tengo un soplo en el corazón Sopla, tan frito, soplo, soplo Yo tengo un soplo en el corazón, oye bien Un soplo en el corazón, yo tengo un soplo en el corazón El doctor me dijo la tranquilidad Que es un maldito viento que me va a matar, que me va a acabar Un soplo en el corazón, yo tengo un soplo en el corazón ¡Qué buena la rumba! ¡Ahora! Un soplo en el corazón, yo tengo un soplo en el corazón Que el doctor me dijo la tranquilidad Que es un maldito viento que me va a matar, que me va a acabar Un soplo en el corazón, yo tengo un soplo en el corazón ¡Ea! La rumba te llama ¡Ahora!